Ojen Bukoyevich, analista de video en el cuerpo técnico de Croacia fue marginado de la delegación de la justa mundialista, después de la polémica generada por un festejo pro-ucraniano en la victoria de cuartos de final de la cuadriculada ante Rusia, indicó este lunes la Federación Croata de Fútbol. Tras la clasificación de Croacia a las semifinales, el defensor croata Domagog Vida gritó «Gloria a Ucrania», en un video colgado por el ex-internacional croata Ojen Bukoyevich, miembro del staff en este torneo. Ambos jugadores han militado en el pasado en el Dinamo Kiev ucraniano, video, VBASAK, vía YouTube. El jugador recibió el domingo una advertencia por parte de la Federación Internacional de Fútbol Asociación. La Federación Croata presenta en su sitio internet sus excusas al público ruso por los actos de un miembro de la delegación croata, Ojen Bukoyevich y Domagog Vida piden disculpas por sus declaraciones, en las que en ningún caso han querido hacer referencias. Políticas, apunta el organismo rector del fútbol croata, «Gloria a Ucrania», es un eslogan de la revolución proeuropea que llevó a la destitución del presidente ucraniano prorruso Víctor Yanukovych en 2014 y a una enorme crisis en la relación entre ambos países. El Kremlin oficializó después la anexión de Crimea y los combates entre las fuerzas ucranianas y las fuerzas prorrusas han provocado la muerte de 10.000 personas, asterisco con información de AFP, podría interesarte, Croacia termina con el sueño mundialista de Rusia en tanda de penaltis. Mario Fernández, el seleccionado que juega con Rusia por decreto de Putin Dios salve a Inglaterra, la selección británica ya está en semifinales tras derrotar a Suecia Gustavo Pineda periodista muy guerrerense, Michoacán me adoptó en el 2008, pasé por las llamas del Estado de México y llegué al paraíso de la CDMX. ¡Gracias!